y bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy estamos acá para reaccionar a un vídeo de terror creo que eran fantasmas que aparecieron en uruguay gente que me esté viendo de uruguay tengan cuidado pero bueno vamos a reaccionar eso hace mucho que no me cago digamos no me cago con una película una serie o con algo real y bueno no sé si tengo ganas porque no me acuerdo cómo es pero nada espero no cagar mucho y nada son las más de las doce y media de la noche y nada se ve un poco medio mal porque tengo un iphone 5 es lo que encontré y bueno y también porque tengo la luz tengo esta luz y tengo esta luz nada más la de la de arriba la de arriba se se me quemó no tengo luz así que sólo tengo esas dos pero nada nada vamos a reaccionar ahora bueno gente ya estamos acá para reaccionar acá dice los vídeos publicados en zona paranormal son una compilación de vídeos de internet la velocidad de los mismos que dan al criterio de los espectadores según los autores son reales bueno no sé si creer en estas cosas que vamos a ver aviso no lo vino todavía el vídeo había hecho otro pero soy muy boludo pero muy muy boludo entonces no se me grabó el audio y bueno quedé como un bobito pero estamos acá para el perro creo que me va a salvar si dadra me va a salvar de los ruidos extraños si pasan pero no creo antes de reaccionar voy a avisar a mis padres que voy a hacer este vídeo por por si las moscas digamos si pasan cosas raras o no sé ya vengo ya además voy a apagar la luz ya vengo no se vayan no se vayan bueno ya avisé no me dieron bola así que si muero voy a morir solo voy a apagar la luz si muero nadie se va a enterar no me veo mucho pero está bien vamos a empezar voy a subir el volumen al tope así me asusto más quien quería asustarse no? solo yo y los que están viendo el vídeo conmigo y los que hacen los vídeos bueno la temporada 2 de hjelera a ella la sabemos todo es un parque nada más así que acá atrás no voy a tener nada voy a abrir la banda 3 Estas loco vos Santiago Vos estás pirando boludo Pará, estoy esperando a la vieja Me quedo que ya venía Ah, estás re loco Mirá, mirá, mirá Esto está pirando de colores boludo Se mueve todo boludo Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Auxilio Auxilio Está loco Me voy a la mierda Está loco vos Santiago Renuncia ya Está loco muchacho Se mueven las cosas Mirá, acá Acá está Viste donde se venden las cosas Está loco, acá me voy para el auto Está loco, se mueve todo boludo No, no, muy fuerte esto, sabía vos Me pareció haber visto algo ahí Y ahora por ejemplo ¿Cómo es? Se mueven las cosas boludo Se va al carajo vos Mirá, mirá, la silla Mirá, mirá, la silla ¿Vos estás mirando eso boludo? Ah, no, no Mirá boludo Ah, pará, yo me voy a la mierda boludo Me quedé todo con el... Con la gallina esa Supuesto que me está en la cocina igual Esto de día le pasa Está derogadísimo esto No, eso es el viento No, Gil, pará, pará, pará Pará, pará, Gil, pará No, no, no No, Gil Si no hay nada, Gil, acá adentro Pará, Gil, pará Pará que voy a prender la litana Yo soy lo que no veo nada, papá No hay nada, Gil Mirá Papá, boludo Está loco Está, mirá, no sé Haceme una cosa, pollo Si se llega a cerrar de nuevo Nos vamos a la mierda, muchachos Si hay algo acá que se cierre A ver si de verdad Mirá Está loco Y yo estoy acá Yo estoy acá, dice Dice, está re cagada, mirá 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 como se mueve eso Mirá Zonas pananón Paranormales Me trago todo Zonas paranormales Ya No, no Esto es de noche Así, no ¿Cómo que la igualdad Actuar en una serie O en una película de terror? Es épico Mirá mal que en el ruido Pero eso parecía un bebé primero Estoy flipando en colores Convocatoria Convocatoria ¿Tenés algún video? ¿Tenés algún video? ¡Mándalo! Contactate con nosotros A nuestro Facebook Seguí el link en la descripción Muy bien Si alguien Si alguien tiene algún video Raro Así como estos Mándenselo Así vemos Y lo reaccionamos acá nosotros Bueno, yo El otro video El otro video que había reaccionado Es mucho peor Obviamente Y me cagué Pero como Salió mal No lo agrade Bueno Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así Dejen su like Suscríbanse Voy a prender un poco la luz Ahí está Suscríbanse Para más videos así de terror Y nada Nos vemos